¿Cómo les va? Bienvenidos al show del problema. Estamos en vivo. Estamos en vivo para contarte la historia de una familia. Y sobre todo una historia que a mí me parte el arma leer la palabra abandono y sobre todo de quien te dio la vida y te crió y que seguramente se privó de más de un millón de cosas para que vos seas lo que sos. Vamos a hablar de esta mamá, ¿eh? De esta mamá que se llama Liliana. Que esta mamá, me imagino, en ningún momento de su vida pensó que iba a estar tan sola como hoy. Hoy es una mamá paquete. ¿Por qué lo digo así? Porque van a escuchar a dos hermanos. Uno se llama Matías y una se llama Jéssica. Acá está Matías y acá está Jéssica. Hoy Matías viene a contarnos por qué él siente que su propia hermana abandonó a su mamá. Yo les voy a dar la bienvenida y seguramente muchos hoy en su familia se estén disputando esta situación de quién cuida a mamá, quién cuida a papá. Llega un momento en la vida donde uno se transforma casi en padre de los padres, ¿no? En eso empiezan un montón de problemas en la familia. Bienvenidos al show más grande del mediodía. Matías, ¿cómo te va? La verdad es que estoy desesperado. Primero, bienvenido, hermano. Es un placer estar acá. Pero es mi último recurso venir acá porque... Uf, qué presión para nosotros también, ¿no? Y sí. Tengo a mi hermana Jéssica que no se puede hablar con ella. ¿Por qué no se puede hablar? ¿Ustedes no tienen diálogo? Ahora poco. Ahora no hablan. Nada. Ok, ¿y que la pelea es por tu mamá? ¿Por qué le decís a la producción que tu hermana abandonó a tu mamá? Porque si vos la ves vivir a mi mamá en el estado que está, entendería lo que yo estoy diciendo. Ok, tu vieja es lo más grande que hay, ¿no? Mi vieja es lo máximo. Siempre con tu mamá. O sea, siempre con tu mamá. Siempre al lado de ella, apoyándola en los momentos más difíciles. Siempre al lado de ella. Y ahora que necesita una mano o estar con alguien, ella le suelta la mano y te mata a vos también como hijo, ¿no? Te borró, te borró. Estoy hace tres meses y... Está volviendo canoso, de verdad. Dicen que es una de las cosas que más estrés genera también esto, ¿no? De ocuparse de situaciones que ya los padres no pueden ocuparse, ¿no? Es preocupante, ¿no? Ves una foto mía hace seis meses y soy otra persona realmente. Ah, guau. Bueno, vamos a hablar con tu mamá. Primero, bienvenido. Y ojalá que podamos resolverlo. Ojalá. Una responsabilidad enorme.